Hola, hola, este es el maravilloso momento del inicio de los directos en el que me hallo sola, hablando ante la pantalla de mi móvil, hola, ya empecéis a llegar, hola Raquel, Bego, Papial, Sánchez, María José, tenemos aquí a Mamen también, que es una sorpresa, es nuestra invitada de hoy, luego os explico, hola Petra, bueno, qué puntuales todas, estoy alucinada, hola Olga, me tenéis muy bien acostumbrada, estáis aquí siempre, hombre, mi madre se ha unido también, hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos hemos quedado sin mona este año, la mona es, os explico mientras van llegando y vais llegando, hola Arantxa, hola a todas, la mona es una tradición en Cataluña y normalmente, como mi familia vive en Andalucía, mi sobrina también, pues yo les llevo una mona o se la hago allí en el mismo momento, para que conozcan también esa tradición, y este año es el primer año desde que nació mi sobrina que no hemos podido celebrarlo, pero bueno, no pasa nada si es porque dentro de un tiempo nos vamos a poder reunir todas otra vez y estupendas de salud, eso esperemos. ¿Cómo estáis? Hola Esther, hola Cristina, os explicaba todo esto mientras vais llegando, voy haciendo tiempo, hola Susana, Mónica, Salima, hola a todas, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo ha empezado la semana? ¿Cómo ha ido este fin de semana? Unos fines de semana que estamos viviendo bastante diferentes de lo que estamos acostumbradas con nuestras adolescentes, con los rifirrafes, por salir, por otras cosas, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido? ¿Qué me contáis? ¿Estáis bien? Marine, la Oset, hola, Minds Connect, hola guapa Emma, ¿cómo estás? Recordad a Emma, que tenemos un directo maravilloso con ella, esta psicóloga fantástica es de Londres, que hicimos uno de los primeros directos compartidos con ella y lo tenéis en YouTube, esto me recuerda que también tenemos el último directo, el del viernes, ya subido también a YouTube, para que lo veáis cuando queráis. Hola Marta, Sandra, bueno, estáis todas, qué bien, veo a muchas de las que estáis jugando, al reto sé cómplice, hola Laura, cariño, hola Isabel, Mari, Mari eres nueva, bienvenida, bienvenidas a las nuevas, Minds Connect dice, luego te veré, pero me interesa mucho este tema, me alegro, porque además traemos hoy a una profesional maravillosa que nos va a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, un tema tan importante, y que he detectado tantas veces durante mis años de profesión, que además me tocó vivir en mi adolescencia, que con una muy buena amiga, y fue un tema bastante duro y una de las cosas que más me marcó, así que es un tema muy muy importante y que conviene estar bastante alerta e informadas para saber cómo proceder en cada momento. Bueno, os contaba que estamos jugando, ya lo sabéis, la cosa se ha ido de madre, ya somos más de 130 jugando, yo ya no sé, hola Lucía, las que vais llegando, yo ya no sé cómo nos vamos a poner, pero bueno, estoy muy contenta porque estáis aquí, porque estáis participando, porque estáis obteniendo resultados, porque veáis los progresos con vuestras adolescentes, y vamos, nada, me puede hacer más ilusión que que me lo digáis, gracias a las que habéis comentado el último post, que os lo pedí, hola Valle, Lorena, hola Marta, M. Martix, no sé si te llamas Marta o no, pero bueno, si te llamas Marta, Marta, y si no, M. Martix, te lo digo así. ¿Qué más? Tenemos, bueno, un montón. ¿Qué juego? Me preguntan por aquí. Podéis explicarlo a las que ya estáis jugando desde hace tiempo, pero vamos, básicamente el juego es el reto, se cómplice, que me inventé cuando empezó esta cuarentena para acompañaros a acompañar a vuestras adolescentes, para que os acerquéis a ellas, las entendáis, comprendáis el momento este tan complejo y a la vez tan emocionante de la vida por el que pasan, que muchas veces nos pilla a las familias así de sorpresa, y empezamos a vernos abrumadas por la contundencia de las conductas adolescentes, que son implacables, y que nos dejan a veces sin argumentos, y acabamos discutiendo, etc. Pues cuando empezó el confinamiento, como os explicaba en mi último post, decidí crear este juego para transmitiros algunas pautas para acompañarlas durante estos días y acompañaros en el proceso que podía y se albiraba duro, como está siendo, en algunos casos más, en otros menos. Así que, hola a todas las que vais llegando, por eso creamos el reto Sé Cómplice, si queréis jugar sabéis que me tenéis que mandar un mensajito privado, quiero ser cómplice, para que os añada mis amistades, a mis mejores amigas, y allí podáis ver las stories especiales del juego. Y así, pues aprender, estos días estamos aprendiendo mediante este juego, este reto Sé Cómplice, acompañar a los adolescentes de nuestras vidas, y lo estamos haciendo jugando, que es una manera muy maravillosa de aprender. Está Jessica también, que también, hola Jessica Guapa, sabéis que Jessica también nos ha acompañado en otro de los directos, otra psicóloga maravillosa de Madrid, que también tenéis su directo colgado, y con ella hablamos de conflictos familiares, las peleas entre hermanas, etc. A las que sois nuevas, bienvenidas, a las que habéis empezado a jugar, mañana veréis de qué trata todo, y bueno, vamos a empezar a entrar un poquito en materia. Hoy tenemos una maravillosa invitada, como os comentaba, que luego os presentaré debidamente. Encantada de escucharte de nuevo, dice Jessica, gracias, encantadísima de verte otra vez por aquí, y a todas, y que cada vez somos más, y estoy súper contenta por eso. Así que bueno, recordad que tenéis todos los directos que ya hemos hecho anteriormente, colgados en el canal de YouTube, para que los podáis ver cuando queráis. Hola Dora, ¿cómo estás? Bueno, hay muchas con las que no he hablado últimamente, y lo tengo pendiente. Y sobre todo, disculpadme a aquellas a las que no he podido contestar. De momento he contestado a todo el mundo, pero si alguna se me ha escapado, disculpadme, porque cada vez somos más, y estoy haciendo ahí todo lo que puedo para ponerme al día con los mensajes. Así que, gracias por vuestra paciencia, mañana jugamos, y ahora, como decía, vamos a entrar en materia. Porque hoy tenemos un tema muy interesante, que vamos a hablar después de que yo os ponga al día un poquito de las consultas que me habéis hecho. Tendremos una invitada muy especial que sabe mucho de este tema. Hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria, que son, como os comentaba al principio, muy, muy, muy importantes. Es importante detectarlo, es importante acompañarlos bien. Y os comentaba también que fue una experiencia que tuve yo en mi adolescencia, que me marcó mucho, con una de mis mejores amigas, y por lo tanto, además a lo largo de mi carrera profesional he tenido que encontrarme en muchos momentos con estas situaciones y detectar muchas personitas que les estaba pasando, pues que les estaban viviendo así. Así que, bueno, vamos allá. ¿Qué me habéis contestado hoy? Hoy me habéis preguntado, perdón, ¿qué me habéis consultado? ¿Qué me habéis pedido hoy? A ver, vamos a ver. Me habéis pedido bastantes cosas. Voy a ir a mi chuleta, que ya sabéis que siempre la tengo por aquí. Vale. Me ha gustado mucho una pregunta que me ha hecho, ahora no recuerdo quién, porque he decidido que no sé si voy a decir vuestros nombres, porque a lo mejor no queréis que se sepa que han sido vuestras las consultas. Y como a veces voy diciendo Rosa, Marta, María, a lo mejor no asocio la consulta a una persona, pero así aprendéis todas. ¿Vale? No sé qué os parece. Os lo pregunto. ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Me parece que así es como más confidencial todo. ¿Vale? Y así aprendemos todas igualmente sin tener que asociarlo a una identidad concreta. Entonces, ¿qué decía? Pues que, ¿qué hacer? Decían por aquí, cuando no quiere decir con quién ha estado. ¡Ajá! Eso quiere decir que el adolescente en cuestión ha salido y ha estado con alguien y cuando ha llegado a casa y la familia ha preguntado con quién, pues como quiera, vale, la mayoría creo que estáis de acuerdo con esto. Vale, me alegro. Pues si lo haremos así, creo que es mejor preservar la identidad. Siempre en estos temas, además a veces hay consultas muy concretas y casi que es mejor, yo creo también. Que es como las profesionales lo hacemos así, las profesionales somos súper confidenciales normalmente con todo y aquí las psicólogas que están presentes lo pueden decir, que es un tema caudal. Así que lo haremos así a partir de ahora. Pues como os decía, ¿qué hacer cuando ha salido el adolescente? Llega a casa y la familia pregunta con quién ha estado, ¿no? Y si no lo quiere decir, y no lo quiere decir, el adolescente no lo quiere decir. A ver, ¿vosotras por qué pensáis que no quiere decir con quién ha estado esta adolescente? ¿Qué creéis que le puede pasar? Vosotras, si volvéis a vuestra adolescencia en el pasado, años A, no tantos. Descubriréis que también en algunos momentos sentisteis miedo, quizá, vergüenza, por la reacción que pudieran tener vuestra madre y vuestro padre con determinadas informaciones, con determinadas experiencias que les contabais o que les podíais contar de cosas que habíais hecho, vivido, etcétera, ¿no? ¿Qué bronca o cotilla porque sabe que no nos gusta la compañía para evitar preguntas? Exactamente. Si el adolescente no lo cuenta, es porque hay algo que puede temer y eso que temen es aquello a lo que siempre digo que le llamamos necesidad. Hay una necesidad ahí detrás y su conducta es mantenerse, mantener la distancia, mantenerse misteriosa. Pueden decir normalmente, es que eres una cotilla, pero en realidad, a lo mejor están diciendo que eres una cotilla, pero no se refieren a eres una cotilla. Lo dicen para que dejes de preguntar. A lo mejor no lo dicen porque creen que tú seas una cotilla, sino porque quieren que dejes de preguntar. Eso es lo que tenemos que empezar a leer. Tenemos que empezar a leer, exacto, porque crees, dicen por aquí Eva, porque siente que invade su intimidad, por miedo a que les echemos la charla, por miedo a que dirán, exacto. Normalmente suele ser miedo. Normalmente. A veces ni siquiera en las adolescentes hay muchos tipos de necesidades y hay necesidades que nosotras no percibimos y las demás perciben. Así que a lo mejor sí que hay miedo ahí detrás o hay vergüenza o lo que sea. Sea lo que sea, con el mensaje que nos tenemos que quedar es con que tenemos que explorar esa necesidad y mantener, respetar lo que el adolescente en ese momento necesita, que es esa distancia, ese dejar de preguntar, etcétera. Y sí, concentrarnos en lo que estamos aprendiendo en estos días con el reto, en mis talleres, todas estas cosas, con todas estas actividades, lo que estamos intentando aprender es a acompañarlas de tal forma que se produzca natural este intercambio de información, que fluya mejor la comunicación, etcétera. ¿Sí? Así que esto es en lo que nos tenemos que concentrar, porque es prioritario. Si no, las cosas no las podemos hacer así, como de repente. No porque, por ejemplo, no sé quién era tampoco, que he quedado que no lo voy a decir, que a veces se me escapa, espero no decirlo. ¿Qué hacer para no repetir las cosas? Preguntaban también. Bien. Pues, ¿qué hacer para no repetir las cosas? Trabajar esa comunicación, trabajar la negociación, trabajar la anticipación, todas estas cosas que yo os voy transmitiendo y que forman parte de este acompañamiento prudente que os propongo, es lo que tenemos que, antes que nada, trabajar para que ciertas cosas, que ahora las hacemos por inercia porque no sabemos qué más hacer, dejen de suceder. Para que dejemos de hacer esas cosas que no están funcionando y que seguimos haciéndola. Pero claro, eso no es de un día para otro, no es hoy tal y te digo Pascual y ya pasa. No, la educación, como ya sabéis, y el acompañamiento de personas son procesos lentos y que requieren de muchísima atención y pasito a pasito, etc. Ya sabéis que yo os voy dando por aquí algunas pautas. Hola Amanda, bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? Voy dando algunas pautas por aquí para que vayáis implementándolas, para que las vayáis poniendo a prueba en vuestro día a día. Hoy me comentabais muchas, las cositas que habéis ido notando, me mandáis fotos, me mandáis experiencias que me encantan y de verdad os felicito porque, ya os lo dije el otro día, pero estáis consiguiendo cosas brutales con tan poco tiempo y estáis aprovechando muy bien el confinamiento que podía ser una etapa, un periodo bastante duro, que lo es y sigue siéndolo, pero podía ser mucho más duro. Lo estáis aprovechando para acercaros a vuestros adolescentes y probar cosas, probar pautas, aplicar pautas. Y me gusta mucho porque os equivocáis, pero no os rendís. Hacéis el aprendizaje, respiráis, no es personal, es cerebral. Ostras, aquí tenía a lo mejor que habéis sido un poquito más firme, ostras, aquí no sé qué. Y vais buscando el equilibrio en todas esas pautas y vais cambiando poquito a poco, pasito a pasito, recordad que esto es pasito a pasito, primero una cosa, después la otra. Vais consiguiendo cositas y generando nuevos hábitos de comunicación con ellas, etc. Así que estoy súper contenta y gracias a todas las que jugáis al reto se cómplice, que cada vez somos más, 130 y pico, comentaba antes, o igual más porque ahora he estado dando pie a más personas, he estado añadiendo a mis mejores amigas. ¿Has visto mis mejores amigas? Es que Instagram conoce muy bien a la adolescencia y tiene un apartado de mejores amigas. ¡Chan, chan! Así que todas las que estáis jugando al reto se cómplice ahora, sois mis mejores amigas, que lo sepáis. Y esto es maravilloso también para que entendamos lo importante que es para la adolescencia su tribu. Porque hay un apartado, un grupito específico de personas, de personas, de tus mejores amigas íntimas, ¿no? Que esto, evidentemente, Instagram no se creó para personas de nuestra generación o mayores, sino que se creó pensando en otro segmento de la población. Ahora ya cada vez estamos añadiendonos más de todas las generaciones y eso me encanta porque es muy útil esta herramienta, como veis, y os lo intento demostrar cada día con todo lo que hacemos por aquí. Así que consultitas como estas me habéis hecho. Me habéis hecho consultas como generar interés. Voy controlando el reloj para que no se me escape, que mamen entrará en un poquito, luego os la presento. Interés por los deberes. Os lo voy comentando muchas veces. No se puede generar interés en una persona de forma espontánea porque sí. Y no se puede generar interés en una persona adolescente desde la argumentación. El diálogo, este discursivo que tenemos las personas adultas y por el cual creemos que van a entendernos y nos tienen que entender porque nos explicamos muy bien, porque somos mayores, porque hemos vivido y tenemos experiencia, porque damos unos consejos estupendos. Pues no, pues no. Las personas adolescentes no aprenden de lo que les decimos. El interés se tiene que generar de otras maneras. Entonces, con relación, como ya sabéis, necesitan sentir emociones fuertes y los deberes, estudiar, para muchos adolescentes, no genera este tipo de emociones. No sienten esa necesidad de hacer esto porque les va a provocar una experiencia, unas sensaciones, unas emociones. Entonces, no, no. Entonces, ahí hay que trabajar por otro lado. Si los discursos dicen por aquí, uno de mis grandes errores es los discursos. Si es que los discursos de verdad, Mestra, Diaynit, emocionalmente no están para deberes. Perdonad que me ría, me ha gustado muchísimo. Exacto. Realmente no suele funcionar el discurso y lo que suele funcionar más en mi experiencia profesional, siempre recalco, está unos cuantos años, son las recompensas. Me vais a matar, pero en la adolescencia las recompensas funcionan súper bien. Y es muy importante que sean recompensas que yo intento que no sean materiales, sino que sean recompensas como privilegios, beneficios, se pueden crear puntos para conseguir alguna cosa, no sé, tenéis que ponerlos súper creativas. Ya sabéis que todo esto lo explico con detalle en los talleres, que por aquí no tenemos tanto tiempo, pero os voy dando capsulitas y cositas para que podáis ir aplicando. Nuria dice, el mío es que es vago. Esto pasa bastante. Recordad cómo está hormonalmente el cuerpo, qué es lo que está sucediendo. Así que no tiene voluntad, se deja estar, no hace los trabajos, no sé qué hacer. Vale. Negociar. Muy bien, Mestra, Diaynit. Acaba de decir la palabra mágica que siempre hablamos por aquí, que siempre repito y repetiré hasta la saciedad. La negociación y la negociación de los límites de lo que sea y además de las consecuencias que muchas veces nos dejamos las consecuencias cuando estamos negociando. Es tan importante negociar, lo repetiré forever, gracias, Mestra, Diaynit. Es tan importante negociar los límites como las consecuencias de los límites. Y recordad que tengo pendiente un vídeo y llevo diciéndolo ya tres directos y a ver si tengo tiempo de hacerlo para que podáis aprender a negociar con adolescentes, que no es lo mismo que negociar con personas adultas. Entonces, las personas adolescentes tienen que proponer lo primero. La salida la hacen ellas. Acordaos, cuando haga este vídeo os lo pondré pasito a pasito para que lo podáis hacer y implementar en vuestro día a día con pautas claras y que tendréis que repetir muchas veces. Porque acordaos que al principio a veces no sale bien, no lo conseguimos, no sé qué, pero lo importante es no decaer. Y pensar que lo que les pasa, acordaos, no es personal, es cerebral. Y este mantra lo repito ahora porque había muchas nuevas que me preguntabais hoy qué significa esto del mantra. Pues este es el mantra. Lo que les sucede no es personal, es cerebral. Se deben, las conductas adolescentes se deben a una serie de procesos, de cambios, que se están produciendo en este momento en el cerebro. Con una fase cerebral, que es lo que llamamos adolescencia, que se corresponde con la fase de desarrollo cerebral que se da entre los 11-12 años y los 24-25 años aproximadamente. Acordaos que nunca se puede decir nada, así como taxativamente. Esto es así, esto es asado. ¿Vale? Pero hay que quitarle privilegios y que se los vayan ganando, dice Anselma, o ir quitándoles según se comporten. Más bien hay que negociarlo. No es que tú le das o tú le quitas. Ya os lo explicaré bien cuando haga este vídeo. ¿Vale? Y así sabréis exactamente a qué me refiero con esto. No es quitar o poner, es sentarse a negociar y ver qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir y establecer un tipo de diálogo que ya veréis que es muy productivo. Pero poquito a poco. Muchas ya lo hacéis súper bien, Muchas negociáis un montón. A veces parece que nos odian. Sí, pero no os odian, Rosana. Es súper importante que lo entendáis. ¿Vale? Que lo entendáis. No os odian. Sois sus familias. Ese vínculo que tienen con vosotras es que aunque no quisieran, os querrían. De verdad, creedme. Es otro tipo de tema. Lo que está sucediendo se llama adolescencia y tiene una fecha, entre comillas, de caducidad. ¿Vale? Así que respirad. Siempre. No es personal, es cerebral. Hola, Loren. ¿Qué tal, Lorena? Bueno, madre mía que me espera hasta los 24 años, dice. Yoli, sí, ánimo. Pasa volando y luego ya veréis que si la disfrutáis es una pasada. Y bueno, os voy a presentar ya a mi invitada que ya voy tarde, que me enrollo un montón. Bueno, estoy súper contenta porque hace mucho tiempo que la sigo a Mamen. Me cae súper bien además y es una persona súper auténtica. Os voy a presentar a Mamen Bueno. Es psicóloga y además tiene amplia experiencia en los trastornos de la conducta alimentaria y la voy a invitar, la voy a ir invitando para que llegue y estoy súper contenta de tenerla aquí. Es un lujazo. Mamen, mira, aquí está. No tenemos problemas con la conexión que normalmente va muy bien todo. Esperemos que hoy también. Crucemos de ríos. Hola, Mamen. Muy buenas. Hola, Mamen. Qué bien, miradla. Aquí la tenéis. Mamen, bueno, psicóloga. Estaba jugando apuntes, ¿eh? Ah, muy bien. Ahora dirás que te parece el rollo que soltó por este rato. Bueno, Mamen es, mira, mujer, madre y psicoterapeuta y me encanta porque ella siempre dice que no siempre en este orden. ¿Verdad, Mamen? Eso es algo que me encanta que digas. Nunca se sabe en qué rol está porque están muy difusos, la verdad. Nunca, cuando empieza otra. Me encanta porque eso me da un poco la razón en un tema que siempre digo yo que somos personas y que a veces están las fronteras donde están, ¿no? Es muy difícil las fronteras en un lado y que siempre esté todo ahí súper ordenadito y súper controlado. Somos personas, somos humanas y nos pasan cosas. ¿O no? Efectivamente. Y nos equivocamos y recapacitamos y cambiamos y, bueno, ahí estamos ya. Pues si quieres, preséntate tú. ¿Quieres explicar dónde estás ahora mismo atendiendo, si tienes consulta online, cositas que quieras? Bueno, yo estoy atendiendo ahora para su consulta física, bueno, física, ahora con la pandemia esta que nos ha recluido en casa. Nos estamos desde el Centro Terapéutico Aztambi de 17, en Madrid, que es donde trabajo, o paso consulta de manera presencial cuando puedo. Es ahí. Pero ahora estamos todas trabajando de manera online y luego aparte yo también atiendo online. Perfecto. Luego también colaboro en una plataforma que se llama Criar con sentido común, dedica el apoyo a la crianza. A mí me parece que es maravillosa, no porque esté yo, porque yo soy de las últimas en llegar. Hay que reconocer las cosas. Pero es verdad, me parece que por muy poquito dinero tienes desde el puerperio, el embarazo, hay un enfermero, una pediatra, una matrona, más profesionales, que dan una visión y un apoyo integral a lo que es todo el proceso de la maternidad, puerperio y embarazo. Y luego también colaboro también en el blog Comete el Mundo TCA, que es dirigido por Manuel Antolín, que ahí colaboramos diferentes profesionales y aportando a nuestro pequeño granito de arena este mundo maravilloso y también difícil de los trastornos de la conducta alimentaria. Pues si te parece, Maben, explícanos a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria para que todas tengamos claro de lo que estamos hablando, que a veces nos suenan cosas, pero... Nos suenan cosas, sí. Mira, yo, el trastorno de la conducta alimentaria a mí me gusta verlo como un continuo, ¿vale? Desde una, lo ideal, que no sé si alguien llega, pero desde el ideal, desde que hay una relación fabulosa con la comida, no descargamos la ansiedad, nos vemos y nos afectamos en el espejo, sea sea como sea nuestra corporalidad, este sería como el estreno sano, sanísimo, tenemos una buena relación con la comida y una buena relación con nuestra parte corporal, ¿no? Y luego, por el otro lado, en el otro extremo, estarían, pues ya, cuando hay una mala relación con la comida, no nos aceptamos, tenemos, a lo mejor, pues ya hay una conducta purgativa, de vómitos, exceso de deporte para compensar una comida, ayunos, restricción, ¿vale? O sea, digamos que ahí, serían como los dos polos opuestos y en medio, pues yo diría que estamos todos y todas las personas, ¿vale? Vale. Y hay días, hay mejores y peores relaciones, entonces, también aprender a ver cómo está nuestra parte corporal y cómo nos relacionamos con la comida y cómo utilizamos la comida también como un mecanismo de defensa ante muchas historias, ¿no? Qué bien, muchas gracias, me ha encantado porque normalmente asociamos, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, nos vamos siempre al lado, al otro lado, al lado opuesto, ¿no? Ahora se ha hablado de esta relación cuando estamos bien con la comida y tal cual y nos vamos a lo peor, ¿no? A ponerlo lo peor. Y todas se preocupan mucho. Cuando hablamos de trastornos, pensamos en la anorexia, pensamos en la anorexia. Ya ha habido a lo mejor un problema ya más patológico, hay una pérdida de peso importante, hay mucha debilidad, falta de concentración, desmineralización, o sea, ahí hay una patología grave y muy importante y muy seria y a tener en cuenta, ¿no? Pero entre medias, ya te digo, hay diferentes relaciones que podemos tener todos y todas, ¿no? Y también es cierto, la adolescencia es cuando debuta, la mayoría de las veces es cuando debutan la parte más patológica, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cierto que, como es un rango, ¿vale? Cuando antes empezamos a detectarlo, ver conductas, pues que podemos ver raras, que después de comer, justo después de comer, siempre va al baño, que empieza a hacer mucha práctica deportiva para compensar, que empieza a hacer ayunos, obsesionarse también mucho por la comida sana, o sea, que, ojo, que a veces también entran ahí mucho en, todo tiene que ser sano, no puedo, que si carbohidratos por aquí, que si dietas no sé cuántos, o sea, si ya hay una parte, a ver, cuidarse la comida saludable y tener una buena relación, mejores nutrientes, es fantástico, ¿no? Pero si eso ya empieza a ser como una obsesión, el dejar de evitar salir con los amigos porque se van a tomar un par de cervezas o van a comer unas patatas bravas o van a comer algo, entonces ya empiezo a restringir mi salida, mi vida social, para, o porque se van a comer unos bocatas a no sé dónde, o se van al chino y se compran unas patatas a comérselas en el banco, ¿no? Entonces, si ya dejo de salir por que no voy a comer, eso se va restringiendo y eso, pues ya empieza a ser como también una parte más, más preocupante, no patológica, pero preocupante, ¿no? Esto es muy interesante que lo expliques porque es una de sus dudas, yo he puesto hoy una cajita de preguntas para que me comentaran sus dudas sobre este tema y es la detección, cómo saber si está pasando algo y cómo decírselo, cómo hablarlo con ellas, es otra de las dudas y consultas que he recibido bastante reiterativas, o sea que bastantes personas me han preguntado esto, ¿cómo, si detectamos que está pasando alguna de las cosas que nos has explicado, Mamen, cómo hablamos con un adolescente que nos parece, que sospechamos que le está pasando algo con la comida? Vale, como tú bien estabas diciendo y alguna vez que te he oído, que yo también según esta pre-adolescente, y estoy ahí, ojo a Víctor, ojo a Víctor, porque, bueno, a mí también se nos viene encima, esta marabunda cerebral, esta marabunda cerebral, pues a veces, pues hay que tratarlo con mucho mimo, porque a veces no somos el interlocutor más adecuado para tratar este tema, porque ya entramos en esa mala relación momentánea, como tú bien has dicho, que tiene un periodo de caducidad que a veces hace eterno, pero bueno, pero en esa, pues bueno, a lo mejor también hablarlo con las amigas, que ellas también, o no, siempre es bueno saber cuáles son los amigos y amigas, con qué círculo se manejan nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Entonces, como siempre es bueno saber con quién se relacionan con nuestras hijas y nuestros hijos, pues también, a lo mejor, recurrir a ellos para ver si lo que nosotros estamos detectando en casa fuera también, ¿vale? Entonces, utilizarles también a ellos para ver qué parte, ¿no? Y tampoco pasa nada, ahora, pues bueno, hay un montón de asociaciones, está Daner y hay otras muchas asociaciones, perdón, que ofrecen un servicio también a familias de ayuda y demás, que también nos pueden dar herramientas de cómo manejar un poco todo esto, ¿no? Pero vamos, básicamente es muy buena relación, la comunicación es esencial, ¿no? Esto es lo que estamos intentando trabajar siempre desde aquí, porque cuesta mucho. Cuesta mucho. Desde nuestra parte también, intentar prever mucho antes, no haciendo alusiones a la parte corporal, al físico, pues cuídate cómo te vas a poner, pues ten cuidado, no comas esto, no, si nosotros desde casa estamos haciendo mucho hincapié en, a ver, que siempre está bien cuidarse todo lo que tú quieras, pero si ya empezamos a ten cuidado cómo te vas a poner, uf, vaya culo estás echando, hacer alusiones al cuerpo, pues evidentemente ya estamos creando un caldo de cultivo bastante peligroso para que luego ellas nos pidan ayuda, o sea, sirve. Claro, como a ellas ya les cuesta de natural, porque son adolescentes, ya les cuesta comunicar las cosas, porque a veces no saben cómo, les da vergüenza, les da miedo, no saben qué les da, pero les da algo, pues si encima se lo ponemos difícil y hacemos comentarios pues sobre la ropa que llevan, sobre el cuerpo, comparamos, las comparamos con otras personas, hacemos estas cosas, pues no se lo ponemos nada fácil, ¿verdad? Claro, y además no solo directamente a ellas, sino también, pues fíjate esta modelo no sé cuántos, o fíjate cómo se está poniendo esta actriz, uf, pues fíjate que, uf, o alusiones corporales a otras personas que no tengan que ver a lo mejor con ellas. Qué importante. Pero si como madres o como padres, el, 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 ya no decírselo a ellas, sino decírselo a la misma. Decirlo, exacto, de una misma y no soy, todo educa, todo. todo, o que a lo mejor nosotros estamos en modo dieta continuamente, restricción, ahora viene la operación bikini, bueno, cuando venga y podamos salir, ¿no? Sí. Pero el, 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 que si ponemos, que si la operación bikini, venga, uf, pues ahora, fíjate que he cogido este invierno dos kilos, o la pandemia, o sea, los típicos memes que están por ahí circulando, ¿no? De, pues voy a salir de esta pandemia, cuando salga de aquí voy a salir rodando, ¿sabes? Todo eso está generando un ambiente bastante gordofóbico a nuestro alrededor, que evidentemente estamos dando la imagen o la, o el mensaje de que ser gordo es algo negativo. Y a tenor de esto que decías Mamen, nos pregunta por aquí, creo que era Marta, a ver, ay, espera que me he perdido. Bueno, no sé quién era, pero nos preguntaba, eso, Marta, sí, Marteta, ¿los comentarios positivos sobre el cuerpo tampoco son recomendables? Pues yo diría que tampoco. Tampoco. Yo creo que, porque si decimos positivos que ya estamos diciendo que está bien. Muy bien. Claro, ya estamos ofreciendo un contraste hacia lo que ir. Decir, jo, pues qué bien, jo, fíjate que has perdido, o que se te ve estupenda, o estupenda, ¿sabes? O fíjate, oye, pues si estás haciendo pesas, no veas que cachas se estás poniendo. Que vean que eso es una parte más de ellos, que ellos son más que un cuerpo, que ellos son más que algo que ofrecer, que una estética. ¿Vale? Yo diría, pues igual que cuando no nos gusta poner etiquetas de eres tonto. Ajá, exacto, así sencillamente dicho. Sencillamente dicho, eres imbécil, pues si tampoco decís, joder, es que eres gordo. Pues mira, no, yo soy más que mi peso, yo soy más que lo que más bascula. Exacto. Relacionarnos y hablar más de sus conductas, de sus actitudes, de qué nos hace sentir bien, de qué nos hace sentir mal. Muy bien. Conductas. Es que me lo voy apuntando yo, porque así luego cuando acabamos les hago un resumen de todo lo que hemos hablado porque a veces uno no fija. Si vamos hablando, 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 de repente hemos hablado de muchas cosas y cuando acabamos dices, ostras, qué me ha quedado. Y entonces les hago un resumen, así que me ves que me voy apuntando cosas. Y también, te viro las notas porque me han hecho consultas muy concretas, como por ejemplo, si sos... ¿Es normal que haga dos comidas solo al día? Pues si no tiene... A ver, a mí no me gusta hablar de absolutos. O sea, no es ni bueno ni malo. ¿Vale? Yo creo que lo importante es la escucha corporal. Pues, desayunar o no desayunar no es ni bueno ni malo de por sí. Ahora que está muy de moda esto del ayuno intermitente, ¿no? No sé si habéis oído hablar de él, ¿no? Pues es que si yo no tengo hambre, ¿a qué voy a comer? Otra cosa es sí, no como por no engordar o como tengo miedo de lo que voy a ingerir, prefiero hacerlo solo en dos comidas que en tres o en cinco. No se trata de... El número de comidas por sí no es algo ni bueno ni malo. Es depende de cómo se haga, si se hace desde pues mira, pues es que no hago ningún mucho gasto energético o mi vida es bastante sedentaria y es que por las mañanas cuando me levanto hasta las once o las doce pues no tengo mi pica de hambre, pues no como. ¿Vale? Pero si luego a lo largo del día pues si voy teniendo más hambre y como o a lo mejor luego hago más comidas a lo largo del día. Yo no soy nutricionista entonces tampoco me voy a meter en un fregado que no es mío. ¿Vale? Pero sí es cierto que si hay una estucha corporal si hay una buena relación con el cuerpo y no tengo hambre ¿para qué voy a comer? También luego hay que hay que huir un poco de decir de las pautas de comer a tal hora por no comer. ¿Vale? Vale. Tengo más preguntitas como por ejemplo si come un día mucho otro día poco ¿entraría dentro de lo que de lo que estábamos hablando ahora? Si es intermitente por ejemplo un día come mucho y otro día lo come tanto ¿es que se está escuchando y está sintiendo? Habría que ver cada caso depende si estamos entrando en un ciclo restricción a tracón no es sano ¿y qué sería un ciclo restricción a tracón? ¿dónde se dan estos ciclos? Pues mira yo diría que de por sí no es algo cuantitativo ¿vale? No es decir tres horas no tres horas sí o mucha cantidad o poca cantidad hay gente hay gente que restricción restricción me refiero a comer por debajo de lo que un cuerpo energéticamente necesitaba para funcionar ¿vale? aunque haya hambre ¿vale? o porque a lo mejor quiero perder peso entonces me voy a hacer la dieta de mi prima la del quinto que se la ha dado en no sé quién y ahí la ha ido bien entonces sin saber cuál es mi 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 mundo social o mis necesidades ni cuáles son mis mis hábitos alimentarios pues que me den una dieta no personalizada es muy es muy difícil que a mí me pueda ir voy a entrar en restricción ¿vale? es como como si yo quiero conducir un coche en reserva ¿vale? claro pues voy conduciendo voy conduciendo y ignoro las señales que me van diciendo que me voy quedando sin gasolina si no paro a repostar me quedo sin gasolina o o al final tengo que parar en la primera gasolinera sin mirar precios sin mirar si me viene bien si es el tipo de gasolina que mejor me va y tengo que meter casi con ansia después de haber estado muy nervioso a llenarlo de prisa corriendo en lugar de haber ido regulando ¿vale? entonces la pérdida de peso saludable si lo que queremos es perder peso tendrá que ir encaminada a un cambio de hábitos que yo pueda mantener en el tiempo vale poquito a poco poquito a poco pero si yo entro en restricción como 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 pues al final pasa como con la gasolina y al final tengo que ir con ansia a llenar el depósito hasta arriba porque no he sabido regularlo claro claro y que además tampoco se disfruta el proceso de comer claro me vacío entonces fisiológicamente es que el cuerpo no está preparado para la restricción por eso es tanto después de una dieta suele haber muchos efectos rebote todo el mundo recupera el peso o casi todo y cuando no se recupera el peso es porque ha habido un cambio de hábito real vale hay que ir por eso por los cambios de hábitos reales y que se incorporen y que se puedan mantener a largo plazo super dicen por aquí muy buena comparación dice Arantxa o sea que les ha gustado esto de la reserva nos quedará marcado ya para siempre me preguntaban por aquí también el hambre emocional una pregunta y el hambre emocional por aquí esto yo te vuelvo a decir que el hambre emocional es como todo depende o sea yo vengo aquí en plan gallego porque yo creo que el tema de la de la salud mental es tan inabarcable muchas veces y que depende de cada caso cuáles son las circunstancias que rodean a cada caso pues habrá que intervenir de una manera o de otra o de otra vale y entonces y en relación perdónate cortado no vale entonces en relación a los a los trastornos de la conducta alimentaria también no está exento de esa bueno incertidumbre entonces habrá que ver cada caso que funciona que no funciona y abarcarlo de alguna manera con los profesionales adecuados entonces a mí si de algo quiero que la gente se lleve claro de esto es hay muchos profesionales que nos dedicamos a este tipo de problemáticas y además que se puede abarcar desde nutricionista desde educador físico especializado en TCA desde psicólogos desde hasta fisioterapeutas hay un abanico que depende el abordaje que tú quieras introducir pues es importante o no entonces si hay algún indicio que esté pues no es tan sencillo como no dejarlo pasar porque como en ese continuo cuando antes se pille es tan difícil reconducir y preguntaban también sobre el origen de los de ese tipo de trastornos si no se puede decir nunca que haya un mismo origen para todo pero algunos indicadores que te digan bueno esto se ha podido producir por aquí por allí es complicado cada vez se sabe más pero cada vez que se sabe más se sabe menos o se sabe que todo está los trastornos de la conducta alimentaria son multicausales esto que quiere decir es que hay veces que hay algunos que tienen un componente genético hay algunos que están influenciados por si ha habido algún trauma en la infancia hay algunos que están influenciados por si ha habido bullying o vale entonces hay también factores de personalidad que tenga cada una hay gente como muy perfeccionista o bueno son multicausales entonces digamos que cada persona podemos tener una serie de como son multicausales no se sabe si es del todo genético o no digamos que todos podemos tener algunos factores de vulnerabilidad vale y en esos factores de vulnerabilidad si hay algún estresor exterior hace que eso se despierte o no o igual que deriva un trastorno de la conducta alimentaria pues puede derivar en una depresión o vale en otro tipo de trastorno otro tipo de problemas exacto entonces se trata de factores de vulnerabilidad y que ciertos estresores los despiertan vale esos estresores son la adolescencia la imagen corporal el cuerpo está cambiando entonces de repente en un periodo de meses una niña que es delgadita que es más bien plana de repente en cuestión de meses saca culo crece el pecho su morfología cambia y de repente como que les cuesta también adaptar su su reconocimiento ¿no? a cómo eran a cómo no son ahora por supuesto ellos igual que a nosotros nos cuesta adaptarnos a la emocionalidad al carácter que están teniendo los adolescentes a ellos mismos también verse y ver una imagen es como pues que les cuesta conocerse entonces hay una parte que sigue queriendo mantenerse como estaban pero eso es fisiológicamente es que es imposible sí, sí te entiendo muy bien es una de las cosas de las características de la adolescencia el descubrimiento del cuerpo descubrir que el cuerpo ha cambiado y reconocerse en el cuerpo actual en el que va a acompañarlas durante un tiempo y que además va a seguir cambiando cambiando eso es algo que le pasa y es terrible acompañarlo cuando no hay una aceptación cuando de repente les cuesta entender lo que les sucede cómo huelen hay el olor por ejemplo de repente empiezan a salir granos el pelo se vuelve empieza a tener caspa grasa cuando no había tenido nunca claro la piel a veces también cambia o sea que es que es una época en la que yo recuerdo que a ver es horroroso porque es que de repente me crecía mucho la nariz y luego decía pero bueno luego ya se va homogeneizando pero de repente te vuelves asimétrico pasas una temporada de tu vida que eres totalmente asimétrico y claro pues supone pues a reconocerse y aceptarse porque son cambios tan brutales en tan poco tiempo que de repente te es muy bestia entonces claro hay veces que quieres mantenerte como estabas eso es muy difícil supone llegar a una inanición ¿vale? para el cuerpo de una niña el tener una adolescente o ya medio adulta un cuerpo de una niña pues de repente no puede y además en un momento en que es tan importante la proyección social en que es tan importante que son tan autoconscientes y que están construyendo ahí el autoconcepto y tienen como su autoimagen ¿no? y están en ese momento con todo el cuerpo pasándole un montón de cosas y además tienen que estar haciendo cosas para que el grupo las acepte ¿no? y estén pues bien tengan amistades sean admiradas sean ¿no? o sea que es que además está eso encima que si están con el cuerpo pasando todas estas cosas y además están exponiéndose constantemente a lo que les sucede tan emocionalmente intenso con su grupo etcétera pues cualquier comentario del grupo cualquier cosa relativa al cuerpo también es un drama monumental entonces hay muchos yo creo que también hay muchas conductas que empiezan a cambiar por la presión del grupo también presión del grupo presión social presión de las redes sociales influencers bueno todo y preguntan por aquí si se ve un cambio de peso y falta de energía ¿sería bueno hacer una analítica? yo creo que sí ¿sí? recomendado totalmente yo creo que recomendado totalmente y también estar un poquito alerta de ese cambio esa pérdida de peso bueno pues a lo mejor si no hay una enfermedad que indique que hay una pérdida de peso eso descartamos y nos puede ir enfocando ya más directamente a oye cuídate qué está pasando vale y también preguntan por aquí si no quieren hablar de los cambios de su cuerpo es mejor respetarlo o intentar que se abra ello y poder integrarlo pregunta Marteta también pues mira yo te diría que depende como haya sido la comunicación actual hasta ese momento o sea si hasta ese momento no ha habido una comunicación fluida de qué está pasando en tu mundo no sé qué de repente ahora empezar a focalizarnos hablar de su cuerpo pues hombre también hay todos nos creemos estupendos pero no lo somos o sea yo la primera o sea desde este tema las prisas no sé qué no tenemos una comunicación fluida y de repente ahora vamos a empezar a ver háblame de tu cuerpo qué te está pasando o sea que bueno claro sí como siempre paso a paso paso a paso pero si de repente si tú tienes una buena comunicación y ves que está pues sí es otro tema de conversación también que te está pasando o fíjate o vengo un tiempo observando que no sé qué claro o sea que me estaba preocupando pues ahí ir un poquito en esa línea ¿no? super ¿qué más nos quieres decir mamen? porque se nos está acabando el tiempo ¿ya? es que hablamos mucho y hablamos de cosas muy interesantes y nosotras estamos aquí bla 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 entonces yo pongo un tiempo antes os pongo ahí para que ya digáis lo último que queréis decir que a veces nos enrollamos otra vez y así pues parece que tenemos un poquito más de tiempo hago una trampilla pero bueno no se lo digas a nadie ¿qué mensaje les querrías dar a ellas que están tan preocupadas ahora empezando a relacionarse de forma diferente con sus adolescentes descubriendo todo lo que les pasa entendiendo qué les está sucediendo en el cuerpo ¿cómo crees que necesitan saber relacionado con la relación con la comida y todo este tema tan... bueno yo creo que al final también vernos nosotros como espejo en el que ellas mirarse y ellos mirarse a ponernos en primera persona decir que qué tipo de relación tengo yo con la comida como madre porque bueno pues es bastante probable que tengan una relación parecida ¿vale? no no si yo no me cuido pues evidentemente es como un poquito hipócrita pues de alguna forma exigirles que ellos coman sano cuando yo me estoy poniendo de pizza hasta las cejas o al revés que mi hija no se obsesione con la comida cuando yo no solo como más que lechuga y pollado y plancha claro lo mismo que con el fumar ¿no? claro o el beber o pues eso no dejamos de ser el espejo en el que ellos ellos y ellas se miran sí sí o entonces empezaría por mirarme a mí qué tipo de relación tengo y qué tipo de relación les estoy inculcando y luego también empezar a pues un poquito también a manejar esa comunicación ¿no? que te preocupa que está ocupando y una cosa que sí me gustaría resaltar es que los la relación con la comida o los trastornos de la conducta alimentaria son la parte visible ese síntoma detrás hay mucho más que que bueno hay algunos adolescentes que derivan en un trastorno de la conducta alimentaria y otros derivan en adicciones otros no a ver casos muy extremos la mayoría no pero prefiero que no dejan de ser mecanismos de regulación emocional y mecanismos de defensa ante el exterior ¿vale? entonces si tenemos un chaval o una chavala que está sufriendo bullying tiene mucha ansiedad o siente que se siente mal pues a lo mejor si se puede descargar eso en la alimentación ¿vale? o igual que puede desarrollar una depresión o tal ¿no? entonces que tener muy claro que los TCA los trastornos de la conducta alimentaria o las conductas peligrosas con la comida no dejan de ser un síntoma lo visible y que a veces hay mucho más ¿no? hay por miedo hay angustia hay 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 la necesidad de encajar también con el grupo el grupo en esta época como yo me lo he dicho muchas veces es muy importante entonces esa relación el cómo se relacionan es muy importante ¿no? entonces el lo que hay trasfondo es es lo que hay que lo importante la relación con la comida no deja de ser un mecanismo de defensa más aparte por lo tanto alerta qué es lo que hay detrás qué necesidad se esconde detrás de esto que vemos ¿no? siempre ir más allá ¿verdad? ir más allá no quedarnos solo con se ha comido todas las lentejas o está comiendo menos ¿no? eso es ya digamos que cuando ya empieza ahí es porque ha habido algo otro caldo de cultivo que ha estado ahí cociéndose a poco lento exacto gracias Maben qué gran besa esa parte de pues el encajar el querer bueno de alguna forma ¿no? el manejar todo eso que hay ahí ¿no? y que el depositarlo en la comida es una herramienta más como puede ser otra cosa sí pues muchas gracias de verdad muchas gracias por estar con nosotras hoy por compartir todo esto se nos ha quedado corto siempre pero bueno la podéis seguir en Instagram ¿verdad? Maben que tienes un Instagram maravilloso Maben psicóloga la encontraréis mamá psicóloga dices estas cosas en órdenes diferentes pues eso mamá psicóloga en Instagram y ella atiende en Madrid pero también atiende online por si necesitáis hacer consultas o la necesitáis en algún momento ¿vale? muchas gracias a ti por invitarme me encantado tenía unas ganas de hablar contigo espectaculares muchas gracias muchas gracias hablamos beso chao beso chao bueno le decimos adiós a Maben muchas gracias por estar aquí otra vez os hago un resumencillo de las cosas que nos ha dicho Maben sobre todo este final con el que se ha quedado que siempre repetimos que detrás de una conducta de ese síntoma que vemos de eso que observamos hay una necesidad muy importante intentar explorar a través de su círculo de sus amistades esa conducta que está teniendo para saber si realmente se está reproduciendo en otros ámbitos en otros contextos contactar con asociaciones que acompañen a familias que están pasando por estos temas para que puedan saber si realmente pues estamos delante de un trastorno o no que podemos hacer pedir ayuda siempre de profesionales que hay muy buenas como Maben que ya la veis que os pueda atender siempre cuando hay una duda es muy importante asistir acudir a una profesional en la que podáis confiar y que sepa de lo que habla muy 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 importante y que más y ser espejo acordaos siempre somos espejo educamos siendo también modelo nosotras mismas somos un gran escaparate de cómo ser persona así que si nosotras somos ellas reciben todo eso cada día así que muchísimas gracias por estar aquí os veo aquí todas diciendo gracias perfecto gracias Maben Maben muchas gracias por venir nos ha encantado y ya sabéis dónde encontrarla sabéis que mañana seguimos jugando que podéis mandar un mensajito de quiero ser cómplice podéis ver los vídeos de los otros directos y pronto subiré el de Maben también para que lo podáis repasar y bueno os agradezco mucho que estéis aquí una noche más y no sé si tengo algo más que deciros dejadme que repase un segundo porque si no Instagram lo que hace a la hora es que te corta el vídeo y desapareces entonces no te puedes ni despedir por eso los hacía un poquito más cortos así que os digo buenas noches cualquier cosa ya sabéis que luego os pongo una story y nos vemos el miércoles con otro directo que hablaremos de gestión de las emociones con una profesional que también tengo muchas muchas ganas de hablar con ella ya veréis que es una maravilla gracias Maben nos saluda Maben por aquí desde Mamá Psicóloga ya la podéis seguir lo veis y bueno cualquier duda ya sabéis que os respondo siempre aunque un poquito más lenta porque somos muchas y cada vez somos más así que muy buenas noches y hasta mañana